Música De niño viví en un pueblo que se llama Winalá en Apodaca, Nuevo León. Ahí estaba muy en contacto con la naturaleza, con los animales del campo. Observaba cómo la gente preparaba, por ejemplo, quesos. Y lo que me llamaba la atención era cómo se transformaba la leche en queso. Igual, durante la niñez recibí un juego de química, entonces lo mismo me llamaba la atención, cómo se combinaban o transformaban los compuestos químicos en esos juegos. Música Yo estudié en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la carrera de químico-farmacobiólogo. Ahí me sorprendió mucho ver cómo los microorganismos podían comerse la gasolina y me pregunté qué otras cosas podrían comer. Después trabajé en una empresa que producía jabones y desinfectantes y ahí observamos que uno de nuestros productos se contaminaba porque el microorganismo crecía a partir de los desinfectantes. Entonces, eso me llevó a hacer una maestría en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León Nuestras líneas de investigación en este laboratorio están relacionadas con la remoción o degradación de contaminantes en el ambiente. Imaginémonos que en este frasco hay un contaminante que en este caso tiene esta coloración. Si nosotros ponemos microorganismos en este frasco ellos pueden alimentarse a partir de compuesto y decolorarlo y removerlo por completo. Trabajamos también con otro tipo de compuestos que son los fármacos que también causan problemas a nivel ambiental buscando microorganismos que puedan utilizarlos. Y finalmente, trabajamos con levaduras que producen aceites unicelulares. Estos aceites son como los de cocina y se pueden utilizar para la producción de biodiesel. En la clase anterior estábamos viendo cómo los microorganismos son clasificados. También desarrollamos lo que son las clases tanto a nivel licenciatura como posgrado permitiéndonos preparar a personas en el área de tecnologías ambientales que pueden contribuir a el desarrollo de estos métodos de tratamiento. Los estudios que realizamos en nuestro laboratorio nos ayudan a entender cómo los microorganismos se alimentan de los compuestos tóxicos o dañinos para el ambiente. De esa manera podemos desarrollar métodos para tratarlos y eliminarlos del ambiente evitando así los efectos tóxicos sobre los animales y los seres humanos. Un ejemplo de esto sería el uso de microorganismos para tratar lo que son los derrames de petróleo. Se aplican microorganismos, se comen al petróleo y lo eliminamos del ambiente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuál es la morfología de los microorganismos? Las morfologías de los microorganismos a nivel microscópico son vacilos, cocos, espirilos y cocovacilos principalmente. Hay algunos microorganismos que tienen formas raras.